¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tributo a Maritrini que va a ofrecer Elena Bianco este sábado por la noche en la Sala Flumen de Valencia donde la casa del artista de Valencia también va a ser protagonista. Hablando de pop, egoístas, en homenaje a Luis del Olbo, gran referente también para todos los periodistas, vamos a ver quiénes fueron protagonistas tal día como hoy de hace algunos años. Vamos a nuestras discos efemérides. ¡Oh, veo que Paula Erraiz inicia, inaugura la temporada de Minifalda por fin en Discomovira! ¡Bien! Se acabaron los pantalones. ¿Qué tal, Paula Erraiz? ¿Cómo estás? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Hay que variar, hay que variar. Hoy en 1903 nacía el pianista ruso Vladimir Horowitz que fue todo un referente sobre todo en la música clásica, música de orquesta y que bueno nos dejó en 1989 pero sus canciones y sus temas van a seguir vigentes por mucho tiempo. ¿Tú sabes cuál puede ser el colmo de un pianista? Sorpréndeme. Tener una hija que le salga teclosa, por ejemplo. Continuamos. Sí, venga. En 1959 nacía en Senegal Yusun Dur. ¿Qué? Yusun Dur. Ah, muy bien. Más o menos. Sí. Que fue uno, supuso toda una revolución en Senegal, es uno de sus artistas más internacionales y aquí hemos traído uno de sus temas más conocidos que nosotros realmente a España no nos llegó tanto por su tema original sino más bien por la remasterización que hizo Dido que le llamó de la misma manera Seven Seconds. Sí. Que fue pues un tema y de hecho sigue sonando de vez en cuando en la radio. Y un reclamo para una conocida marca de refrescos isotónicos también, ¿no? Así, bueno, isotónicos no pero refrescantes. Delita espirtuosa. Sí, aunque decían que no tenían sabor, decían Seven Up. No sabe a nada. Es broma, es broma, es broma. Esto es broma, ¿eh? Es broma. Ya saben cómo soy yo, ¿eh? Un saludo a los fabricantes de Seven Up, ¿eh? Por el filo dido que es efectivamente... Yo recuerdo que aquello me pilló en el instituto y todo el mundo enloquecía con el filo dido. Todos querían tener su imagen, ¿eh? Yo la tengo casi parecida. Yo soy filo dido, como mucho, ¿no? No, hombre, como decía el rótulo, Vicente Alventosa, ¿qué cosa más hermosa? Es que calidad y cantidad con jugada de la misma persona pocas veces se dan. Aquí tenemos el ejemplo. Pues, bueno. Pasamos si quieres a la siguiente sección. Sí, por favor. Vamos a pedir a nuestros amigos que participen, que nos envíen mensajes como hacen todos los días. Ayer tuvimos ya un montón de mensajes. Todo el mundo agregarse al Facebook de 11TV. ¡Me gusta, eh! ¡Me gusta! Facebook de 11TV y, por supuesto, en Twitter, porque todos los días tenemos un regalo. Y a nosotros nos gusta regalar música. El mejor regalo que se puede hacer. Un disco. El disco que vamos a regalar hoy es el último disco de Los Rockeros. Podrá ser para uno de vosotros. Vamos a nuestro disco concurso. ¿Qué pueden hacerse nuestros amigos con un disco de Los Rockeros? Pues bien, amiguitos, si queréis participar tenéis que escribir un tuit con el hashtag discoyacolara y luego el hashtag 11TV. O también podéis participar a través de la página oficial de Facebook, que es 11TV Valencia, y escribir un mensaje en la foto que acabamos de publicar con nuestros artistas del día de hoy. Nosotros cuando acabamos el programa nos vamos directos al ordenador a leer todos los mensajes, a ver qué amigos nos han estado viendo. Porque nos interesa muchísimo vuestra opinión y que nos sigáis y que estéis apoyando la música y a los artistas valencianos, que son principalmente los que pasan por este programa, aunque la semana que viene ya vamos a tener artistas de reconocido prestigio en el panorama nacional, como María Aguado, que estará el próximo 7 de octubre con nosotros aquí en este programa. E internacional, como la cantante de tango argentina, Analia Guetti. O como el caso del artista de hoy, de categoría internacional, Jaco Lara. Pero eso será en unos minutos. Hashtag discoyacolara en Twitter, discoyacolara, y entráis en el sorteo de un disco de Los Rockeros, en este caso. Luego, Paula, nos dirás quién es el ganador o ganadora. Haremos el repaso. Un besito. Venga, hasta luego. Y ahora nosotros vamos a dar paso ya a nuestros invitados de hoy. La casa del artista protagonista en su casa, en 11TV. Vamos a recibir a su presidente y a su asesora, Jaco Lara y Ana Maffé. Y vamos a recibir a Jaco Lara viéndole en su hábitat natural, en el escenario. Y en un escenario en el que nos representa a todos los valencianos, como es el Palau de la Música de Valencia. En un homenaje que la casa del artista, entonces presidida por nuestro recordado Suco, realizaba a un buen amigo de Jaco Lara, como era Juan Camacho, interpretando una de sus canciones, Bandera, A ti mujer, canción de Juan Pardo y el propio Juan Camacho. Jaco Lara y presten atención al batería. A ver si reconocen quién es el batería. Les dejo con Jaco Lara. Te encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor. Tu mirada en un momento ya fue mío, un segundo infinito, que vivimos tú y yo. Y aquel día yo te amé, y aquel día fuiste mujer por primera vez. A ti mujer, donde quiera que tú estés, mujer, 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 yo te llevo a flor de pie, y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. A ti mujer, a ti mujer, a ti mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo a flor de pie, y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. Y me fui sin saberlo de tu vida, poco a poco la distancia fue más grande entre nosotros. La primera vez no se olvida. La primera vez no se olvida. Pero recuerda que yo te amé, y que en mis brazos fuiste mujer por primera vez. A ti mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, mi pensamiento está allí, y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. Pues ahí estaba el grandísimo Jack O'Lara. ¿Quién me iba a decir a mí, hace años, que la vida me iba a premiar con ser presentador musical de radio y televisión? ¿Quién me iba a decir a mí, me estoy poniendo nervioso, que iba a ser amigo en la vida real de Jack O'Lara? Bienvenido a Discomovida. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a ti y a nuestros oyentes, televidentes. Televidentes. Dices, es evidente, que hay televidentes al otro lado. Bien, Jack O'Lara actualmente también es el presidente de la Casa del Artista de Valencia. Que digo yo, Jacko, que es mucho más fácil ser presidente teniendo una asesora como Ana Macé. Ana Macé, ¿no? La cosa me facilita muchísimo, ¿eh? Sí. Porque, o sea, yo hasta ahora he sido evocado, he estado en Junta de Escuela, pero claro, el ser presidente, elegido democráticamente por los socios, tiene una responsabilidad. Claro, tampoco yo puedo hacerlo todo. Entonces, si tengo ayuda, muchísimo mejor. Y de la mano de Ana Macé, pues, ¿qué quieres que te diga? Ana Macé, bienvenida a Discomovida TV. Bien hallada. Bueno, cuéntame, una chica joven en la Casa del Artista de Valencia, que es un poco lo que reivindicamos todos, que esa juventud también esté presente en la Casa del Artista, porque los jóvenes pueden aprender mucho de los mayores y los mayores también necesitan el empuje de esa juventud, ¿no? Bueno, todo fue unir sinergias. Vivimos en una sociedad en donde nos tenemos que ayudar unos a otros. Y todo empezó en mi trabajo, que es el centro óptico, ayudando a clubes de tercera edad. Y allí el secretario de la asociación, José Luis Mauri, me dijo, Ana, estos actos culturales, estas cosas que nos presentas, las necesitamos en la Casa del Artista. Y yo, pues, me dejé querer. Y me presenté, como bien Jaco dice, a la Junta. Me votaron democráticamente tras un mini discurso que me dejaron presentarme. Y aquí estoy, uniendo fuerza, sinergia y poniendo corazón y cariño. Por cierto, que decíamos, Jaco Lara, que a ver si los espectadores reconocían al batería. Mira, yo creo que sí que lo habrán reconocido, porque era el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que en su día fue batería. Fue batería, sí, de un grupo de jativas, sí. Hay que decir, políticas aparte, porque aquí vamos a hablar de música, que Alfonso Rus ayudó a la Casa del Artista. Sí, mucho, sí, por supuesto. Lo que pasa es que los tiempos mandan, el buen hacer manda y la política manda. Entonces, la honradez yo creo que es primordial, sobre todo en la política, tal como están las cosas hoy en día. No sé. Jaco Lara, actual presidente. ¿Cuáles pueden ser tus objetivos, tus inquietudes, proyectos para la Casa del Artista? Bueno, pues con la ayuda de esta Junta Directiva maravillosa voy a decir los nombres, que es vicepresidenta Clara Esmeralda, secretaria Amparo Montesinos y sociales también, vicesecretario José Luis Mauri, vocales Paco Faure, Mari Carmen, viuda de Barri y Ana Maffé, que es proyecto también de imagen, pues también los proyectos que tenemos entre manos. Bueno, y de aquí les mando un beso a todos mis compañeros, bueno, y los magníficos socios y simpatizantes que tenemos en la asociación. Entonces, yo pienso, quiero tratar de hacer, yo he escrito unas cartas presentándome a todos los políticos nuevos, los que han entrado ahora, en Valencia y en otro sitio, y lo que pedimos es ayuda para que tengamos solo un local más grande, porque tenemos muchísimos socios, y un local a donde podamos hacer nuestro teatro. Si no nos lo quieren construir, nosotros lo construiremos, y aunque sea de 150 butacas, pero que tengamos nuestro sitio para hacer nuestras actuaciones, nuestras presentaciones y nuestras cosas. Y que los más jóvenes también puedan tener una oportunidad. Además, tendríamos socios jóvenes que, estos jóvenes que tienen muchos valores artísticos, pero que no tienen medios para llevarlos a cabo. Entonces, nosotros tendríamos profesores, tendríamos clase, clase master, tendríamos muchas cosas, tanto cantantes, bailarines, vedette, yo que sé, instrumentistas, cualquiera, cualquier artista. Claro que sí. Hay que decir, Ana Maffé, que cualquier persona que nos esté viendo puede convertirse en simpatizante o en socio de la Casa del Artista. No hay que ser artista para pertenecer o ayudar a esta institución tan querida por todos. Efectivamente. En la misma página web, la Casa del Artista en Valencia, sale muy bien posicionada, entras y te pone un poco su historia, y hay una facilidad muy grande. Y es que todo está en PDF, y si no, pues llamas por teléfono y muy amablemente te indicamos. O directamente, se acude a la sede, la calle Moroceit, número 9, que es maravilloso pasear por el Mercado Central, la calle Bolsería, la calle Moroceit. El barrio Carmen es mi barrio, ¿eh? Sí, hombre, por favor, de toda la vida. Mucho cuidado. Porque, yo no sé si te ha pasado a ti, Ana, pero yo no soy artista, ni tengo familia de artistas, sin embargo, me siento tan bien, tan satisfecho, tan honrado, pero ayudando, aportando mi granito de arena, que en este caso es difundiendo su labor. En la Casa del Artista, cuando estás con estos grandísimos artistas, mejor persona aún si cabe, que unas han sido bailarinas, vedettes, humoristas, magos, cantantes o familiares, y tienen tantas historias que contar. Tiene un encanto la Casa del Artista. La verdad es que sí. Y también, como historiador así del arte que hemos estado comentando antes, sabes que si el humor desengrasa la música, la música eleva al espíritu. Yo digo que lo único que gana el ser humano a la naturaleza es en la música. Y entonces, claro, esta gente que se ha nutrido en ese mundo, pues transmite. Pues que sepa, señor presidente, que tanto con este locutor como con muchísimos otros compañeros de otros medios de comunicación, y Play Radio y 11TV, están a la total disposición y entrega hacia la Casa del Artista de Valencia porque la sentimos propia. Y por eso estuvimos el martes pasado anunciándolo y presentes en el homenaje, la gala anual que cada año realiza la Casa del Artista para recaudar fondos. En el teatro principal, ahí vemos ya fotografías, vemos a Yaco, un elegante Yaco Lara, como presidente haciendo el discurso institucional, al homenajeado Paco Arevalo, ahí lo vemos en uno de los palcos, junto a Vicente Ruiz el Soro, lo podemos ver en la fotografía. Ese homenaje que hay que decir que se llenó hasta la bandera, el teatro principal, y bueno, uno de los actos emotivos. Homenaje insignia de oro de la Casa del Artista a Mari Cruz, la anterior presidenta. Claro, por su lado, que ha sido muy grande, además muy cariñosa, desinteresadamente, y bueno, se lo merecía. Porque no solamente ha estado dos años como presidenta, sino que ha estado como vicepresidenta y después es socia de toda la vida. El espectáculo Pecados, de Carlos Choba, Manoli Montañés, enhorabuena, Luis Amando y el ballet de Pachi Fenoyar. Fantástico, sí. Aquí vemos ya, bueno, el espectáculo impresionante y aquí vemos ya la entrega, el homenaje a Paco Arevalo con toda la directiva en el escenario. Que eso, Jaco, creo que es algo que quiero resaltar, que el protagonista no fuiste tú, fue toda la Casa del Artista, todos tus compañeros. Es que aquí trabajamos todos y por lo tanto los protagonistas somos todos. No soy yo solo, yo soy, digamos, la cabeza visible de la asociación, pero somos todos protagonistas. Miguel Brás, que bueno, es como un hermano para Paco Arevalo. Yo lo quiero mucho, eh. Y aquí vemos a todos los compañeros de la Junta Directiva, a todos un abrazo fuerte. Y también quiero resaltar, porque todo el discurso no lo podemos ofrecer, de las palabras de Paco Arevalo, pero hemos rescatado unos segunditos que fueron tremendamente emotivos. Y más en los tiempos que vivimos y seguramente si los espectadores leen entre líneas lo podrán saber. ¿Cómo lo orgulloso que se ha sentido Paco Arevalo, siendo artista valenciano, querido en toda España? Y cuando dijo toda España, la gente empezó a aplaudir por los tiempos que corren, de las diferentes sensibilidades acerca de España. Y cómo se acordó de los artistas que ya no están entre nosotros, pero que siguen perteneciendo a los escenarios, a la Casa del Artista, a través de nuestro corazón. Vamos a ver si podemos ver ese momento emotivo de Paco Arevalo en su discurso. Voy orgulloso por España, porque para mí España es todos los lugares. Voy orgulloso siendo un artista valenciano. Muchas gracias. Y quiero agradecer a todos los artistas que están hoy presentes, los que nos estarán mirando desde el cielo seguramente también. Yo estoy en el proyecto de Casa del Artista casi desde el principio colaborando y lo seguiré haciendo Dios mediante porque me llena. Me llena y me da mucha satisfacción el azar. Ha estado con la Casa del Artista y ha dicho que estará siempre con ella. Sí, sí, siempre ha estado. Nos ha apoyado, nos ha ayudado y bueno, es socio de honor y también ha sido socio de uno de los que comentaron esta labor de la Casa del Artista, de los primeros. Por favor, Yacolara, por favor. Lo has contado en la radio a la una de la tarde, en la 107.7 y esa anécdota que te has emocionado. Tú eres un tío duro. No, yo... Eres un tío duro. Bueno, tienes corazón, por supuesto. Y lo has sacado... Las cosas que salen del corazón de cualquier persona es que te tienen que llegar al tuyo y entonces yo me emociono y bueno, me acuerdo que ese día, ese día que estaba cantando yo en el homenaje de Juan Camacho a ti mujer, después cuando terminé vi la relación del público que fueron unos enormes aplausos que me puse a llorar. Cuando entré al caberino me puse a llorar en la compañera de mi amigo Javier Esteban, como una magdalena, me puse a llorar y todo el mundo allí diciendo, pero ¿y algo que pasa? Digo, no, que me he emocionado muchísimo. Es que estaba cantando y me estaban saltando las lágrimas. Entonces, o sea, el artista tiene también... Vibra con emociones, tiene emociones, tiene corazón, tiene alma, tiene sentimientos, feelings. Por supuesto, feelings. Pues, Ana Maffé, con tu ayuda, por favor, haz público, comparte con los espectadores de ONCTV un correo electrónico que recibió Yacolara hace unos días. Vamos a contar un poquito la historia. Sí, yo cuento de que, o sea, digamos, el prólogo es el principio, ¿no? El inicio. El inicio, bueno. Pues nada, estuvimos invitados por Arevalo, amigo de toda la vida, hicimos la milijuntos y todo. Bueno, estuvimos invitados a parte de la Junta Directiva, bueno, a toda la Junta Directiva, pero fuimos la vicepresidenta Clara Esmeralda, Ana Maffé, José Luis Mauri y yo. Y nada, nos quedamos a ver todo el espectáculo, maravilloso, el Bertino Orboni, yo soy una persona que lo admiro de toda la vida como cantante, como persona, porque es un ser muy humano por todo lo que está haciendo, por la categoría de artista que tiene, pero no ha perdido esa humanidad ni ese cariño. Y la vida no se lo ha puesto fácil. No. Y ahí está luchando. A pesar de que viene de una familia muy importante, tendrá su dinero, es una figura reconocida mundialmente. Y además, si lo ves en directo, es cariñoso la forma de hablar, tiene un... bueno, ya me gustaría meter una parte de la forma de cómo llega al público, la gente como le aplaude, aparte de que es un tío guapo, es un tío con buena presencia. Como tú, Jaco, la verdad. Como yo, más o menos, como tú. Ya tú, más o menos, como yo. Exactamente. El caso es que nos quedamos al final y ya cuando salen, porque el hijo de Arevalo me dice, oye, créate, Jaco, que ya le he dicho que estáis aquí y tal, te quedas al final. Bueno, pues ya cuando se termina todo, había gente esperando a la Bertín, normalmente, sobre todo, muchas mujeres guapas. Y ya salen, le doy un abrazo, nos damos un abrazo a Arevalo y yo, y veo a Bertín y digo, Bertín, por favor, ¿me puedo hacer una foto contigo? Hombre, ¿cómo renotar? O sea, tú le pides una foto a Bertín y Osborne. Si soy un fan de él, Bertín y Osborne me gustan de toda la vida, soy un admirador de él. Digo, oye, por favor, ¿te importaría? Además, me va a importar, hombre, va. Digo, pero lo que pasa es que tú eres muy alto y yo voy a salir y decir, no te preocupes que ahora me pongo aquí. Total, que se puso a mi lado, nos la hicimos. Digo, mira, yo soy el presidente de la Asociación Casa del Artista. Te voy a dar una tarjeta que a lo mejor no te va a valer para nada. No me estaba ni escuchando porque estaba hablando con otra gente. Lógicamente, una figura de tal internacional, había muchas fans, esperándolo. No me va a atender a mí. Entonces, cogió la tarjeta y tal como la cogió, se la metió en una bolsilla. Y le dije, va, este ni caso. Y al cabo de unos días, pues, llegó un email a la Casa del Artista, lo cogió José Luis Mauri y lo leyó y me saltaron las lágrimas. Y luego va a leer Ana. Ese correo electrónico decía lo siguiente. Estimado Jaco, lo que te voy a contar te va a sonar insólito, pero me he quedado asombrado cuando he leído tu tarjeta. Hace más de 35 años, yo no cantaba todavía, en televisión, vi cantar a un tipo que me impresionó por su voz. No recuerdo el programa. Durante todos estos años, nunca me olvidé de su nombre. Y siempre que me preguntaba alguien quién me había impresionado cantando, yo siempre decía, ya colará. Tu nombre ha estado presente hasta el día de hoy, sin conocerte, sin saber nada de ti, sin haberte vuelto a ver desde aquel día. Y hasta hace dos días. Increíble recuerdo de juventud que me ha hecho flipar al ver tu tarjeta. Un abrazo enorme, Bertín Osborne. Bertín Osborne le escribía esas palabras a Yacolara, por favor. Eres tan grande que no sabes ni lo grande que eres. Es una verdad, es que me emociono, porque no. Amigos, vamos a recuperarnos un poco de este momento emotivo. Una pausita de publicidad y continuamos en Discomovida TV hasta ahora. ¡Qué difícil! Quisiera dedicarte las canciones que han marcado nuestra vida Conciertos y entrevistas con los mejores artistas de hoy en día Vicente Almentosa, ahora te... Las fallas la encontrará en Actualidad Fallera. En la edición de octubre destaca un amplio reportaje de la elección en La Fonteta, la despedida de las falleras mayores de 2015 y las fotografías de las 26 elegidas y candidatas a falleras mayores de 2016. La presentación de nuestro anuario, el balance de los 100 días de Pérez Fuset al frente de las fallas y nuestro espacio para la elegancia y la tradición completan la revista. Actualidad Fallera, su cita imprescindible con la fiesta de las fallas. Actualidad Fallera, su cita imprescindible con la fiesta de las fallas. Actualidad Fallera, su cita imprescindible con la fiesta de las fallas. Actualidad Fallera, su cita imprescindible. Actualidad Fallera, su cita imprescindible con la fiesta de las fallas. Actualidad Fallera, su cita imprescindible con la fiesta de las fallas. Continuamos en Discomovida TV. Recuerdo en Twitter el hashtag DiscoYacolara y comentarios en Facebook. Hoy sorteamos un disco de los rockeros que podréis recoger en la calle Chiva número 21 de Valencia En Play Radio, estará a nombre del ganador o ganadora que enseguida nos dirá Paula Herraiz Quien es el afortunado del disco de los rockeros, para quien será ese disco de los rockeros Estamos hablando con Jaco Lara, presidente de la Casa del Artista Un emocionado presidente Y con Ana Mafé Hemos hablado del homenaje a Paco Arevalo del pasado martes Ahora vamos a hablar, si os parece, para aprovechar todo el tiempo que tenemos Del acto de este próximo sábado Sala Flumen de Valencia, 10 de la noche Estoy pensando en ti Ese es el tributo de Elena Bianco a otra grandísima artista que está en el cielo Maritrini La Casa del Artista también va a tener un lugar importante en ese año Sí, en la Casa del Artista irá en mi lugar, porque yo no puedo Irá la vicepresidenta Karen Merata Y bueno, estará con ella al final del espectáculo Y se le impondrá la insignia de plata Que hemos creado en esta ocasión para estos actos tan emotivos Porque además Elena es una gran artista La queremos mucho, nos quiere también mucho Nos ha ayudado siempre que la hemos necesitado Estaba ahí con nosotros Nos ha regalado inclusive hasta unas entradas En fin, la mujer ha hecho todo lo que ha podido Y más no hace porque a lo mejor no puede Pero lo haría todo Entonces le impondrá la insignia de plata que se ha creado para esta ocasión Enhorabuena para Elena Bianco Todos la recordamos de su etapa con los mismos Una luchadora, una luchadora Elena Bianco, casi como Maritrini también Además tiene una voz increíble todavía Por supuesto que sí Que canta de maravilla Y una imagen que para qué te quiero contar Ahí la vemos interpretando Yo no soy esa Uno de los grandes éxitos de Maritrini Que este sábado por supuesto sonará en esa sala flumen de Valencia Vamos a ver un poquito a Elena Bianco Esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Te ríe por nada Diciéndose a todo esa niña Sí, no Esa no soy yo No podrás Presumir jamás De haber jugado Con la verdad Con el amor De los demás Y si en verdad me quieres Yo ya no soy esa Que sea cobarda frente a una borrasca Duchando entre olas Se encuentra la playa Esa niña Sí, no Esa no soy yo Pero si buscas tan solo aventurar Amigo con guardia Por cierto que Elena Bianco Se conserva por Dios Madre mía Qué guapa Enhorabuena Insignia de plata De la casa Del artista De Valencia Para Elena Bianco Con ese homenaje A Maritrini Que por supuesto Ahí estaremos Por cierto Ha sido emocionante Ana Ver como Elena Hablaba de la casa Del artista de Valencia Como un ejemplo Que no podemos encontrar En otras ciudades de España Por importantes que sean Sí, es cierto La solidaridad valenciana Está muy por encima De la media De muchos casos mediáticos Que hemos oído Y que no merece la pena Comentar ahora Yo digo que los invisibles Valencianos Y las invisibles de Valencia Tenemos corazón y alma Y esto lo ponemos Lo ponemos encima de la mesa No hay pueblo Que no sea solidario Con los más necesitados No hay persona Que no se vuelque Con el que sabe Que lo está pasando mal Y esto es lo que hace La casa del artista Nos ayudamos a todos O entre todos Nos ayudamos Un mensaje Vemos en Twitter Vamos a ver Al único e incombustible Yacolara Hashtag disco Yacolara Podéis enviar vuestros tweets Que gustosamente Bueno, yo te voy a regalar Una cosa para nuestros televidentes A ver Y voy a regalar Los dos discos Del sueño Dos discos Del sueño de la vida Que tiene un libreto Fenomenal Y el último Y mi último CD Que es Es un regalo para ti Que eso sí que es Un auténtico regalo Sí Pues con tu permiso Los iremos sorteando En otros programas Sí, sí Te voy a traer dos y dos Porque ya no me quedan casi Bueno, pues ya veis Todos hay un disco movida Que te pongo regalos A estos televidentes Todos Y a nosotros Gracias, Yacolara Con tu permiso Ahora Nos vamos a centrar Un poquito en ti Porque es un privilegio Tenerte en este programa Y queremos repasar Un poquito Tu trayectoria Oye, qué lástima Yo no sé si los conservas tú Aquellos vídeos De la gran ocasión De los años 70 Qué lástima, ¿verdad, Yacolara? Qué lástima Porque en televisión española Han pasado muchísimas cosas Se quemaron los estudios Los archivos Muchas cosas Como no había dinero No había presupuesto Y no había cinta Las cintas valían carísimas Entonces borraban Lo que habían grabado De otro programa Y volvían a grabar Y a regrabar Entonces muchos de estos Yo lo único que conservo De la gran ocasión Que me lo dieron en su día Pagando Fueron cuatro fotografías Actuando en directo Con el maestro Ibarri Y la orquesta Creo que tengo tres o cuatro Que además me cobraron caro Bueno, en cualquier caso Hemos rescatado algunos vídeos Que, bueno, nos hace ilusión Compartir contigo Para que los comentes Tenemos uno de 1986 Yacolara En Santander Cantando a esta bonita tierra En un festival Vamos a ver Bueno, a un joven Está igual que ahora Ya Ahora moviéndose en el escenario Pero bueno Qué espectáculo Eras y eres un espectáculo Tuve mucho éxito Y no gané Porque había Otras canciones Que hablaban de Santander Pero como eran de allí Pues Ah, claro, claro La canción es mía Está compuesta por mí Se llama Santander Santander Porque hay que decir Que Yacolara Es músico-cantante Y compositor Y compositor Vamos a ver A ese jovencísimo Yacolara En Santander Más un espectáculo ¡Qué es lo que ha gustado es que Más un espectáculo En cords ¿Qué cío No hay niñez Yacolara No hay niñez Yaquén Que hay niñez Yaquén Y perfectly ¡Miestra Y aquí Adiós Y aquí ¿Sabes de quién es esa chaqueta? ¿Sabes de quién es esa chaqueta? ¿Sueñáis a vivir? Santander, eres tú Santander, Santander Montaña, Santander Ahí estaba, bueno, pues esta reseña de esta actuación de Santander. ¿Me dices que la americana de quién es? Me la regaló Emilio Solo. Que además estuvo conmigo en Santander, en el festival también. Vaya, vaya. Vamos a ver otra actuación de Yacolara. Seguimos recordando vídeos y de paso pues vemos como el paso del tiempo apenas te ha afectado, Yacolara. Estás igual, estás igual. Que no se me ha caído el pelo, que es muy importante. Bueno, por Dios, qué melena frondosa, negra. Madre mía, qué envidia. Yo empiezo a tener el pelo un poco blanco y Yacolara ahí se conserva, es una maravilla. Y por supuesto la voz, que la tiene intacta. Yo no sé si es incluso mejor. Mira, Santander, Santander, de nuevo Santander. Vale. Gracias. Bueno, de nuevo esto tocó madera, eh. Estábamos viéndote en otra actuación de televisión. Ahí también está. Esto será ya por el 2000, ¿no? No, probablemente. Canal no, canal no. Sí. Por la mañana presentando el disco de amor y lujuria de José Miguel Sánchez y Ana Marvila. Nuestra compañera Ana Marvila, que mañana estará con nosotros aquí en Disco Movida TV. Yo he llevado una coleta, pero además, coleta larguísima. Bueno, siempre se ha dicho de ti... Este es mi hijo, mi hijo Eduardo, que fue con el ballet, que estaba bailando. Sí, sí, sí. Siempre se ha dicho de ti que has sido muy rebelde. Que cuando todo el mundo llevaba el pelo largo, tú lo llevabas corto. Cuando se llevaba corto, tú lo llevabas largo. Sí, sí, sí. Has cantado en todos los países del mundo y esto no es un tópico, es una realidad. En muchos, sí. En Polonia... En la isla de Mágico... En Italia ocho años. No, en México. No, estuve en Miami, en Puerto Rico y Santo Domingo, en República Dominicana. ¡Guau! En Miami estuve grabando un programa de televisión y, bueno, nada más. La verdad es que impresiona, Ana Marfé. Después, fíjate, de cuatro singles que grabé, solamente cuatro singles por problemas discográficos, grabé un LP solamente. El LP está editado en el 73 en Puerto Rico, el original, y después la copia se editó en el 74 en Miami. Y después hay singles promocionales por toda Sudamérica, que yo no lo sé. Pero hay unos coleccionistas que sí que los tienen todos. Yo solamente tengo los cuatro oficiales. Y que valen un bastón de calcinas, ¿eh? Vaya. Hay una canción... Bueno, son muchas canciones las que tienes en tu repertorio que el público te las asocia a ti. Puede ser la mañana, tú eres considerado... Yo creo que esto no te molesta el albano español. No, no. Te digo una cosa. Yo soy un gran admirador, igual que de Tom John, de albano. O sea que... Y yo albano, además trabajamos una vez juntos. Bueno, él como figura. Yo era como un novato. Y tú como genio. Ella era genio de figura. No, yo era como un novato. Era un festival... Entonces me llevaba el representante que llevaba a los grandes de Valencia, a Bruno Roma, a Nino Bravo, Don José Meri. Y entonces había un festival en Almería, que era el Festival de Almería. Y dice, venga, vámonos para Almería, que te he metido aquí. Y digo, pero ¿qué voy a hacer yo en un festival si yo nunca gano en festivales? Y una de esas canciones representativas, que vamos a ver si la vemos en el vídeo que tenemos preparado, es esa que dice... No, no. Si no sé ni cómo es la canción. La canción era de uno que trabajaba para la televisión española, que era Julio Mengot. Sí. Y ahí conocí a Albano. Él iba de figura del festival, cerraba el festival, y cuando terminé de cantar, y me bajaba... Y dice, chaval, tú... Canta muy bien, enhorabuena y tal. Me ejercito y tal. Que sí canta bien. Y yo me quedé alucinado porque Albano para mí es muy grande. Es una de las voces más prodigiosas de España. ¿Cómo es eso de cara mía... Bueno, más o menos Ya colará Esto no estaba... Estás a gusto y yo cantando Sí, lo estoy pasando muy bien, por eso estoy cantando y haciendo el fondo Y yo lo sé, porque creo que ya te conozco Y si estás cantando es porque estás a gusto Y yo me alegro Nosotros estamos pendientes de ver esos vídeos Y aparte no es lo mismo Y te hago un incisionado en el movimiento Venir solo Que viene acompañado en este caso con mi amiga Ana Que me está ayudando mucho Bueno, te estábamos viendo en el Palau de la Música Vamos a ver si recuperamos las imágenes Ahí creo que es con cara mía Sí, eso era el homenaje a Bruno Lomas El homenaje a Bruno Lomas Ramón Asensio, la batería Eso es nivel, ¿eh? Que nos ve todas las tardes, además, Ramón Asensio Pues Ramón, si nos ves Un fuerte abrazo, amigo Y es muy difícil cantar en el palau, ¿eh? Con la sonoridad Sí, señor Muy difícil cantar ahí En el trato principal de Maravilla Y es que el tiempo no lo ha pasado Y es que siempre no lo ha pasado Y es que siempre no lo ha pasado Porque no lo ha pasado No lo ha pasado Yaco Lara puede cantar canciones De otros artistas Pero siempre las adapta a su estilo De forma que él se convierte en inimitable Nadie puede imitar a Yaco Lara Porque ni tú mismo sabes Cómo vas a interpretar las canciones No, es que no lo sé Es así Si vos me encuentro en esa noche Esa tarde voy a cantar O sea que yo me acuerdo Cuando estaba en Varsovia trabajando En Varsovia, ¿eh? En el Teatro de Historia Interest No era en el Varsovia Tomando un cortado en el Varsovia En un contrato que me hicieron Que a los 15 días corté Rompí el contrato Porque eso era insoportable Yo cantaba pues 4 o 5 canciones Pero todas canciones fuertes Granada, Valencia, México O Sole Mío Y cosas así Pues me las hacían repetir Dos y tres veces Y llegó un momento Que es que ya no podía Acababa reventado Porque tú sabes lo que repetir Además en los tonos Que se cantan esas canciones ¿Sabes? Y la verdad que no sé En facilidad, digamos Entonces yo imitar cada vez Que canto una Además la repetía la canción Y la cantaba diferente Me decían ¿Por qué no a la gente igual? Digo Porque yo no me acuerdo Lo que he hecho antes Ana Macee Como historiadora que eres Ya Colara es un tesoro Horas y horas Podríamos estar escuchando Sus anécdotas Ya Colara tiene una cultura musical Que dejan mantillas A cualquier libro Y lo digo con muchísimo cariño Yo espero que las autoridades Entiendan Que la memoria histórica de Valencia De esa historia Que no está contada Y que está en primeras personas Como Ya Colara Pues nos den la oportunidad A los investigadores A hacer esa memoria histórica De Valencia A poner a Valencia En el lugar que se merece En todos los niveles Ya no solamente en formato libro Sino lo que me interesa Es en el lenguaje del siglo XXI Que es la red Además tienes un gran proyecto Para la Casa del Artista Sí Tenemos varios proyectos Unos de carácter social Que entre ellos es significar A todas estas personas mayores Que tienen una historia De vida muy intensa Sobre temas como la censura Sobre temas como las libertades Sobre temas de lucha interna Y de conflicto Que eso hay que contarlo Porque si ahora tenemos esta libertad Es gracias a que otros lucharon Otros como Ya Colara Y luego también tenemos El gran proyecto De hacer un aula de música Para todos aquellos jóvenes Que sin recursos Pues oye Lo están pasando mal Pues que la Casa del Artista Haga de madre Que los recoja Que les enseñe Que los motive Y que pues las fuerzas vivas De lo que es Valencia Nos ayuden a patrocinar Todas estas cosas Con esos medios Que a veces los más necesitados No tienen Vamos a ver el último vídeo Que hemos seleccionado De los muchísimos Que podríamos haber ofrecido De nuestro invitado Estrella de hoy Con permiso de Ana Es inevitable Resaltar a Ya Colara Sé que es muy especial Por muchos motivos Es el homenaje Que realizó la Casa del Artista Al que fue su presidente Suco Nuestro querido Vicente Moyasuco Porque su esposa Rosa Mari Me consta que Había una canción Que era Mi Mundo Que tú interpretaste ese día Vamos a ver si lo podemos ver Era Esa canción Tenía que estar ese día presente Y tú Sí, además que Hicimos un viaje a Madrid Además la primera vez Que monté En el tren Bueno, lo escuchamos Y después te lo comento Estaba un corazón Hicimos un tiempo Mi Mundo Y después te lo encuentro Que sinค pessimismo Claro que no llenian Todo aquello que el mundo no me dio jamás. Si mi mundo ha comenzado en fin, y mi mundo acabará en fin. Si algún día te alejas a mí. Yo pensaba que ya todavía no lo iba a hacer porque se ve fuerte. Quizá incluso por su apariencia física, que se le ve... Tienes aire de rockero, de rebelde, pero te has acabado derrumbando... Recordando a Suco, a Rosamari... A Suco lo conozco desde el año 67, me ha ayudado... Te ha tenido que abrazar a Ana, si no lo salimos adelante. Me acuerdo que la primera vez que... Porque yo vivía en Guillén de Castro, detrás de lo que era el hospital viejo, en López de Rueda. Cuando llegaba a Valencia, mi madre vivía ahí, yo vivía ahí también. Entonces, Suco y los escorpiones se hallaban en la calle Turia, en una planta baja. Y yo era un fan de ellos, ya donde me enteraba que actuaba Suco en los escorpiones. Porque para mí Suco era un grande... No solamente como cantaba, la fuerza que tenía cantando, sino el show que montaba. Entonces ya me dio una oportunidad, cuando lo cogió el manager de Harry Stephen, que lo trajo Suco... Sí, el de Nihilismo... Exactamente. Entonces, el manager, que era venezolano, lo trajo a mi local de ensayo, en Nuestra Señora de la Nieve, en el barrio Carmen. Ya te digo que es el barrio Carmen. Y se quedó alucinado y dice, mira, te voy a hacer un contacto con la RTE, vas a grabar un tema de los Beatles y otro de los Bostos. Mi carta de los Bostos y Let it be the Beatles, en castellano. Digo, no me digas. Yo, con 18 años y 19, y Suco dice, sí, sí, porque tú cantas muy bien y tal. Y esto es promovido por Suco. Bueno, estuve a punto de grabar, no grabé porque los pillaron con... Tuvieron problemas, los tiraron de España al manager y a Harry Stephen. Harry Stephen ya no volvió más a España. Asunto de droga. Después me dio otra soporte. Después, la amistad que teníamos cuando fallecí Nino Bravo, me llamó desde Madrid. Yo he recién venido de Alemania. Y yo me puse a llevar como una magdalena cuando me dijo lo que había pasado por él. Entonces, yo fui a Madrid inmediatamente cuando tuve el accidente. Y así... Y después, cuando estaba en la gran ocasión, me llamó el Suco y dije, oye, que se va por el Nino para hablar contigo. Y después, cuando se quemó el Micalet, y el Micalet nos invitó con una cena, después de recaudar los fondos de la Plaza de Torre, del homenaje, recaudaron mucho dinero para arreglar lo que se había quemado del Micalet. Entonces, hicieron una cena y yo estaba al lado de Nino y yo estaba en la otra parte. Y Nino, había una canción mía que le gustaba muchísimo. Y dice, Jaco, tranquilo, que yo ahora cuando termine con la producción de... de dúo humo, igual te produzco un disco o grabo tu canción. Fíjate. Y estaba Suco, y lo dice, sí, Jaco, que yo ya se lo he dicho a él y hablo con él y lo vamos a hacer. O sea, ¿qué quieres que te diga? Por supuesto. Y después, lo último, por supuesto, fue lo del homenaje a Nino en el Parque del Oeste. Sí, que cantaste aquel atardecer. Exactamente. Pero, perdón, y ya termino con esto. O sea, la historia de esta canción, que por lo que me emociona... Yo nunca le he cantado esta canción. Es una canción maravillosa de la música italiana. Pero hicimos un viaje para pedir fondos a la IE, que él era socio, yo también soy socio, que preside Luis Cobos. Fuimos a Madrid para hablar, para ver si se nos podían ayudar, para hacer un festival, para conseguir fondos, alguna cosa. Que al final conseguimos los fondos que nos dieron, que llevan ya varios años dándonos para la caja de Navidad de nuestros socios. Y, entonces, en el tren me habló de muchísimas cosas. Pues ya tengo una amistad de muchísimos años. Y dice, Jaco, mira, a mí hay una canción que me gustaría cantar, pero sé que no puedo cantarla. Y yo he pensado que tú la puedes cantar mejor que nadie. ¿Por qué no te la aprendes y en el próximo festival que hagamos la cantas tú? Digo, ¿qué canción es? Dice, Inmio Mundo. Digo, hombre, esa canción es preciosa. Es que yo he intentado cantarla y me gusta. Pero aprende, la canta y a ver si la podemos cantar juntos. Entonces, como pasó lo que pasó, yo dije, nada, pues esta canción la canto. Y no me la sabía de memoria, tuve que poner la letra. Porque, aparte, estaba emocionado y tuve que mirar un poco la letra porque, aparte, es que no sé ni cómo terminar la letra. Pero ahí estuvo Jaco Lara cumpliendo la promesa de su amigo Suco y se la dedicó a Rosamari. Nosotros a Rosamari le mandamos un besazo. A Rosamari un besazo. Porque además nos ve todas las tardes. Estamos terminando, pero aún tenemos un par de sorpresitas para Jaco Lara. Ahora, creo que tenemos un mensaje de un buen amigo de Luis, de nuestro querido Jaco Lara, que le quiere dedicar unas palabras. Hola, Luis. Hola, Juanito. Ya sé que eres Vicente hoy en la televisión. Están repasando tu carrera. Por cierto, una carrera impecable y muy dilatada en el tiempo. Yo solo quiero darte un abrazote y que sepas que aquí tienes un gran amigo para siempre. Ahí está tu amigo Juan Bau desde el aeropuerto recién llegado de Miami. Juan, de aquí un abrazo fuerte para ti también. Nano, cuídate mucho. Juan Bau, por supuesto. ¿Sabes que una vez llevé a la radio a Juan Bau para que me escogiera las cinco canciones más importantes de su vida? Lo oí ese programa. Y una de esas canciones era Per que no salvemos la albufera. Per que no salvemos. Él es muy valencianista. Además, tengo un disco que a lo mejor ni se acuerda que lo produjo él para una productora de Castellón que lo tengo yo. Con cinco canciones y él canta varias canciones en valenciano todas. Yo sé que él es un amante de la música en valenciano. Y no has dudado ni un momento en mandarte este saludo. ¿Tenemos otra sorpresa? ¿Otro saludo? ¿Quién puede ser, Jaco Lara? Pues no lo sé. Juanito lo conozco desde el año 67. Madrena, los festivales que hemos hecho juntos. Vamos a ver quién quiere sorprender también a Jaco Lara en Disco Movida. Gracias. Me encanta Salma Lara porque esté un poquito lejos de ti en este momento. Y sobre todo, tener la oportunidad de mandar un beso muy fuerte a todos los compañeros y amigos de la Casa del Artista. Por cierto, a ver si os veo este sábado. Yo os doy un abrazo a todos. Estaré en Valencia en el Teatro Flumen. Aprovecho y os lo digo. A las 10 de la noche, sábado día 3, donde haré mi tributo a Maritrini con el musical Estoy pensando en ti. Enhorabuena sobre todo por toda la labor que estás haciendo por esa Casa del Artista. Y un beso enorme a todos. Hasta el sábado. Pues ahí está la grandísima Elena Bianco que te da la novedad. Un besazo, guapa. Bueno, vamos a repasar nuestra disco agenda. Enseguida está con nosotros Paula Herrraiz de nuevo hasta ahora. Bien, como en las masqueletas, el terremoto viene al final. Así que lo mejor está aquí Paula Herrraiz. Vamos a repasar los actos más importantes que van a tener lugar en Valencia. Vamos con la agenda musical. Esta noche a las 8 y media de la tarde tenemos una copa ilustrada. O sea, tenemos a copa ilustrada un concierto solidario en el Ateneo Mercantil. A las 9 y media en la Sara el Loco actuarán Renaldo y Clara. A las 10 y media Rebeca Nicol y Ricardo Curto en el Jimmy Glass. Y a la misma hora hay que elegir hoy también dos animales en el London. También recordamos que a partir de mañana viernes comienza el Festival de Tango Tangavión con la actuación de Analia Buetti y Néstor Zazzoso. Que estarán aquí el lunes, ¿no? Que estarán aquí el lunes, sí. Y al día siguiente sábado también tenemos la actuación de Elena Bianco. Por supuesto. Todos tenemos que estar en la Sala Flumen en ese homenaje a Mari Trini, de nuestra querida Elena Bianco. Y quiero recordar que esta noche a las 11 y media y allí estaremos presentando el acto en la plaza San Chaume de Náquera, Fran Viana en concierto. Y esta tarde en la calle Chiva número 21 en Play Radio, Enrique Ginés presenta su última novela. Enrique Ginés que estará mañana aquí con nosotros, El sueño de Santi. Y habrá muchísimos artistas, amigos personales de Enrique. Y entre ellos Ramón Arcusa del dúo dinámico estará esta tarde en Play Radio. Nos tenemos que ir, pero no sin saber quién se lleva el disco de Los Rockeros. Y anota que Iacolara nos ha regalado discos para próximos días. Pues sí, mira, el disco de Los Rockeros se lo va a llevar Antonia Higueras Pérez, que nos escribió a un Facebook diciendo Hola Vicente, buenas tardes, con Disco Movida. Un abrazo a Iacolara, gran cantante. Quisiera participar en el concurso de Los Rockeros. Así que has participado y enhorabuena. Antonia Higueras, que vas a llevarte el disco de Los Rockeros. Bueno, bueno, mira si tenemos mensajes. Algunos de los mensajes que han entrado hoy. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y el disco. Paula Erraiz, es un lujo enorme contar contigo en este programa, gracias. Y mañana estaremos aquí con Enrique Ginés y con Yasira, de La Voz Kids. Y nuestra compañera Ana Marvila, la grandísima Ana Marvila. Ana Maffé, enhorabuena por toda la labor que estás desarrollando en la Casa del Artista y contamos contigo para que cuando ya sea una realidad nos la cuentes. Muchísimas gracias Vicente, un placer. Yacolara, 30 segundos por favor. Es un juego que nos hemos inventado, Yacolara y yo. La cámara, que me enfoque a mí, que me enfoque a mí. Que me enfoque a mí, vale eso. Y va a cantar Yacolara, eh. Perfidia. Una, dos y tres. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Yacolara! ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos! Amigos, hasta mañana y no dejéis de sentir Valencia. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video